Música Vengo de muchos lugares y en ninguno me he quedado Navego de puerto en puerto con la cumbia a mi lado Soy curata de la cumbia y en mi barco voy tocando Esas notas alegres que los vientos van soplando Viajero y cumbianchero en la currón es mi idioma En cada puerto que llego las mujeres se enamoran A mi eso no me importa, mi deseo tiene otra forma Las cumbias que yo compongo son materia de otra cosa Corazón, corazón anclado, anclado en tu querer Un barco, un barco encallado que no puede volver Por las noches veo la luna, me mira suspirando Anhelo esos momentos en que estoy a tu lado Nacemos con el derecho de ser parte de un poblado A muchos ese sueño se nos ha negado Solo quiero seguir cantando, tomando y fumando Gozando, gozando, bailando con la cumbia de mi amor No hay ola que me detenga, cantando sigue mi navegar No hay ola que me detenga, cantando sigue mi navegar Corazón, corazón anclado, anclado en tu querer Un barco, un barco encallado Que no puede volver Corazón, corazón anclado en tu querer Corazón, corazón anclado, anclado en tu querer Un barco, un barco encallado Lejos de ti mi querer Corazón, corazón anclado en tu querer Corazón, corazón anclado en tu querer ¿Será que eres tú que sentí? ¿Será que estás cerca de mí? ¿Será que tú cantas por mí? Corazón, corazón anclado en tu querer Cuando la vela prendí Pasaron los años así Siento tu presencia en mí Y ya que me pongo a escribir ¿Será que tú escribir? ¿Será que tú escribes por mí? Sé que no tuvimos tiempo De podernos despedir Sé que hubo otros caminos Y tuviste que partir Pero yo recuerdo siempre Tu sonrisa y tu reír Me enseñaste que la vida No es difícil de vivir SiRR No es difícil de vivir 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 No lejos venga No en tiempo No決itud Música Sé que no tuvimos tiempo de podernos despedir Sé que hubo otros caminos y tuviste que partir Pero yo recuerdo siempre tu sonrisa y tu reír Me enseñaste que la vida no es difícil de vivir 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 Toda tu luz Ay, amiga No es difícil de vivir